Joel 2.28 dice, lleno potrero día, derramaré mi espíritu sobre toda carne Ha llegado el aviamiento al mundo entero, tiempos pentecostales Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas El Espíritu de Dios y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y eso es el Espíritu Santo, y eso es el Espíritu Santo Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y eso es el Espíritu Santo, y eso es el Espíritu Santo Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Y todo es posible, si puedes creer Y todo es posible, si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Se mueve por aquí, se mueve por allá Se mueve por aquí la mano de Jesús Se mueve por aquí, se mueve por allá Se mueve por aquí la mano de Jesús Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva A Colucho con el ángel por una bendición A Colucho con el ángel por una bendición Y en su lucha le decía Si no me bendices no te vas Y en su lucha le decía Si no me bendices no te vas Si no me bendices no te vas Luchó Jacob con el ángel de Jehová Luchó Jacob con el ángel de Jehová Y en su lucha le decía Si no me bendices no te vas Y en su lucha le decía Si no me bendices no te vas Si no me bendices no te vas Si no me bendices no te vas Y esta fiesta ya empezó Porque Cristo ya está aquí Y esta fiesta ya empezó Porque Cristo ya está aquí Ya está aquí, ya está aquí En Nazareno ya está aquí Ya está aquí, ya está aquí En Nazareno ya está aquí Y esta fiesta ya empezó Porque Cristo ya está aquí, y esta fiesta ya empezó Porque Cristo ya está aquí Y dale la bienvenida, y dale la bienvenida Y dale la bienvenida, y dale la bienvenida Cristo ya está aquí, trajo con él un avivamiento Cristo ya está aquí, trajo con él un avivamiento Avivamiento, el poder de Dios 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 Sopla aquí, sopla allá, sopla aquí el poder de Dios Te cayó, 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 te cayó Fuego, 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 fuego está cayendo Recibe hoy el poder de Dios Recibe ahí, recibe ahí el poder de Dios Ay te está quemando, ay te está cambiando Siente el fuego Se metió, se metió, se metió la mano de Jesús Ahí te está tocando, ahí te está bautizando Recibe poder, recibe la unción Recibe poder, recibe la unción Recibe poder de Dios Sí, 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 sí Llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Llegó, ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Llegó, llegó, llegó Con un nuevo avivamiento Llegó, llegó, llegó El Nazareno llegó Llegó, llegó, llegó El Nazareno ya llegó Llegó, llegó, llegó Allego a tu vida, llego a mi vida Allego a tu vida, allego a mi vida Allego a tu vida, allego a mi vida Yo siento, yo siento, yo siento, yo siento el poder de Dios Yo siento, yo siento el poder de Dios Y me está quemando, me está quemando Que te quemo, que te quemo, que te quemo, que te quemo Ya se quemo, ya se quemo, ya se quemo, ya se quemo Fuego de Jehová Fuego de Jehová Esa malía, y taraya sama, y taraya soma Y taraya soma, y taraya soma Y taraya soma, y taraya soma Llegó, 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 llegó el poder de Dios Llegó, 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 llegó el poder de Dios Llegó, llegó, llegó para todas las iglesias Despierta mi hermano, despierta mi hermana Despierta mi hermano, despierta mi hermana Recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios Aviamiento pentecostal, aviamiento pentecostal De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Me siento pentecostal, me siento pentecostal Me siento pentecostal Me siento pe-a y taraya고 Y taraya soma, y ramaya soja Y ramaba cantarama, ajaya sama ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, sí, llegó el poder de Dios Sí, 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 y fuego está cayendo Sí, 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 y fuego está cayendo Sí, 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 llegó el Nazareno Sí, 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 llegó el Nazareno Y esta fiesta ya empezó Y esta fiesta ya empezó Y esta fiesta ya empezó Fiesta Pentecostal Fiesta Pentecostal Fiesta Pentecostal Y esta fiesta ya empezó Y esta fiesta ya empezó ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuego! de Jehová, está cayendo el poder de Dios, y que la va a bachar a la vía, ay Dios mío, hay fuego, hay fuego de Dios, hay presencia del Espíritu Santo, hay presencia de Dios, reciba pueblo, reciba pueblo, aleluya, hay aviamiento, hay aviamiento sobrenatural, hay aviamiento poderoso, hay aviamiento de gloria, hay aviamiento de liberación, hay aviamiento de sanidad, ay Dios mío, hay un fuego poderoso, hay un fuego que quema, hay un fuego que quema. ¡Sámaraba ya! ¡Sámaraba ya! ¡Fuego de Jehová! ¡Fuego de Jehová! ¡Fuego de Jehová! Fuego de Jehová! ¡Fuego de Jehová! ¡Fuego de Jehová! Se metió, se metió, se metió, se metió al poder de Dios Se metió, se metió, se metió, se metió al poder de Dios Se metió a tu vida, se metió, se metió Y qué lindo, se está metiendo en las arenas Está libertando al Señor, está quebrando caderas Está rompiendo ataduras, está rompiendo ligaduras Está rompiendo trabas, porque cuando cae la unción de Dios Hay liberación, hay bautismo, hay sanidades Hay rompimiento de fortaleza Hay chamajalaya y ramacatacatucuribaja Y chamajatalabajasora Ay, 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 y carababababashajalaya Ay Dios mío, alaba, alaba, alaba Alaba al que vive, alaba al que reina Y esas palmas son para Cristo, y esas palmas para el Señor Y esas palmas son para Cristo, y esas palmas son para el Señor Alábale mi hermano, alábale que él vive Alábale mi hermano, alábale que él vive Y un brinquito para Jesús, y un brinquito para Jesús Y un brinquito para Jesús, y un brinquito para Jesús Y el brinquito de la victoria 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 Y esto significa Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victor, 100 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 victoria Ay, Samaraya, Isaraya Soma, Itaraya Sama, Betalaya Soma, Ay, Semarquía, Ay, Samaya Sala, Endeleva Soma, Itaraya Sama Ay, fuego, fuego, fuego de Jesús 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 Recibe el fuego en el nombre de Jesús Recibe el fuego en el nombre de Jesús Recibe sanidad en el nombre de Jesús Recibe sanidad en el nombre de Jesús Recibe ahí poder en el nombre de Jesús Recibe ahí el poder en el nombre de Jesús Recibe ya, recibe ya, recibe ya el poder de Dios Te cayó, te cayó, te cayó, te cayó Hay que despertar hermano mío, hay que elevar el fuego del Espíritu Santo Hay que ascender al altar de Dios, hay que volver, aleluya, al pentecostalismo Al mover, al poder, a la unción, al despertar del Espíritu Santo Recibe ya, recibe ya, recibe ya, recibe ya En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, recibe, recibe, fuego, 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 ahora, 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 recibe, poder, poder de Dios.